Hola, mi nombre es Marilaura, soy médico veterinaria, asesora de la marca Himalaya y hoy quiero contarles un poco acerca de nosotros. Los productos naturales Himalaya son formulaciones a base de plantas medicinales y minerales utilizados en la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica o ayurveda es un sistema de medicina tradicional de la India, reconocido por la OMS y del cual tenemos evidencia escrita que indica que se practica desde hace más de 2.000 años. El laboratorio Himalaya es un laboratorio farmacéutico de prestigio internacional, fundado en la India en 1930 y reconocido internacionalmente por recopilar e investigar formulaciones ayurvédicas, siendo el pionero en el desarrollo de medicamentos naturales veterinarios. Nuestros productos se venden en más de 70 países alrededor del mundo. Y es que fue el fundador del laboratorio quien quedó fascinado cuando vio que en el bosque de Burma los locales le daban a los elefantes agitados una raíz que los tranquilizaba. A partir de este momento fue que él decidió investigar el uso de las plantas medicinales en los animales. Gracias a un exhaustivo control de calidad, nuestros medicamentos cumplen con altos estándares científicos y farmacéuticos. Cuentan con una efectividad respaldada por estudios clínicos y además tienen mínimos efectos secundarios. Nuestros ingredientes naturales son fácilmente asimilables y bien tolerados. De tal manera que estamos seguros de que estamos brindando lo mejor de la naturaleza para tu mascota.